Al fondo hay sitio, Rafaela no murió, y Francesca Maldini explicó por qué oculta esta información. Un emocionante momento se vivió en Al fondo hay sitio luego de revelarse que Rafaela Picasso no había fallecido, totalmente inesperado luego de las escenas de dolor que protagonizó Pepe González. Por la muerte de Rafaela Picasso, Francesca Maldini reveló en el entierro de su hija que ella no se encontraba sin vida, sino internada en la clínica, recuperándose satisfactoriamente. El personaje interpretado por Bárbara Cayo de Al fondo hay sitio, no falleció luego de recibir un disparo por parte de la mujer de negro. Una vez que las autoridades lograron atrapar a la mujer de negro, los efectivos le pidieron a Francesca Maldini que se acerque a la comisaría. Para poner la denuncia correspondiente, la popular Noni le dijo a los presentes que su hija no se encontraba muerta, sino que estaba en la clínica recuperándose del disparo que recibió. Así mismo, la matriarca de los Maldini indicó que tuvo que ocultar esta información para no poner en riesgo la vida de Rafaela, además de idear un plan para atrapar a la persona que había tentado contra su vida. Tras dar a conocer la noticia, Pepe González no pudo evitar mostrar su emoción al saber que podría ver una vez más a su amada y estar juntos, por lo que le pidió a su familia que lo lleve a ver a su prometida. Por todo esto y más, Al fondo hay sitio, está nuevamente en la cima de las series más vistas en este año. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.